Media hora de información responsable. Comenzamos y es que los bomberos unidos de Nicaragua han puesto en marcha un plan que apunta a evitar los incendios en esta temporada del año. Carlos Miguel Arguijo nos cuenta detalles. Los incendios en el hogar y en los espacios públicos en esta temporada de Navidad y fin de año pueden estar a la orden del día si no se toman las medidas necesarias para evitarlos. Por ello los bomberos unidos de Nicaragua ya han puesto en marcha un plan para la prevención de este tipo de incidentes el que contempla visitas casa a casa y centros populares de compra. Efectivamente nosotros tenemos un plan permanente. Todos los bomberos unidos de Nicaragua tienen un plan permanente de prevención de incendios y aparte de las visitas casa a casa están las visitas a los mercados, la inspección a los hidrantes que eso lo hacemos periódicamente porque eso son nuestras fuentes de abastecimiento y las visitas al mercado, a los supermercados, a los centros donde hay aglomeración de personas. Incluso ellos tienen que ir a la oficina de prevención de incendios a solicitar un permiso de inspección para ver si cumplen con el plan de emergencia, si cumplen con el sistema eléctrico. Importante para nosotros el plan de emergencia. Es verdad que ellos tienen que tener su propio plan. Uno de los objetivos propuestos en este plan es sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la incorrecta manipulación de la pólvora y la sobrecarga en el sistema eléctrico. En primer lugar lo que le pedimos a la población, comenzando con los vendedores, que no le vendan a personas que andan en estado de abriedad, porque el que anda en estado de abriedad no sabe lo que hace. Y también a los niños, que no se le venda pólvora a los niños, tiene que ir acompañado de su mamá o su papá o adultos que anden en estado de abriedad. El otro momento es el transporte. Que no lleven pólvora en transportes colectivos, en los buses. No se puede permitir, y ahí está la conciencia del busero, que no permite que le monten pólvora, porque hemos visto que en la canastera llevan la pólvora y hemos tenido eventos también que ha agarrado fuego la pólvora por el movimiento del bus y la temperatura del sol. Entonces, ahí nosotros tenemos que pedir que se haga un trabajo a conciencia, que se haga un esfuerzo de todo, porque la prevención de incendios no es meramente de las instituciones, sino que es el hogar. Desde ahí viene la prevención. Nuestras recomendaciones son, si van a cargar algo con una batería, que lo hagan cuando uno está viendo el equipo. Porque si a la hora de cualquier cosa, uno puede inmediatamente hacer las recomendaciones que se han hecho por parte de los bomberos, con un extintor, poder controlar una emergencia. En el caso de cuando se recargan las casas en los sistemas eléctricos, por eso siempre hemos recomendado que hagan los mantenimientos preventivos una vez al año, por lo menos en las residencias y en los negocios tres veces al año. Los expertos también recomiendan reforzar las medidas de seguridad en el hogar, sobre todo si piensa salir de casa a vacacionar. Nosotros hacemos énfasis en la prevención. La familia cuando vaya al mar, lo primero que debe dejar el regulador del cilindro de gas es cerrarlo. Y también hay que dejar los breakers del sistema eléctrico bajo para evitar cualquier alteración de la corriente, cualquier cortocircuito, y podamos encontrar nuestras casas en las mismas condiciones que las dejamos. La limpieza por el fin de año y por el 24 de diciembre debe ser permanente para evitar que cualquier cohete pueda afectar una basura o el techo de nuestras viviendas y provocar un incendio. Los bomberos destacaron que mantienen constante monitoreo en los 473 tramos de pólvora en todo el país, negocios a los que se les ha brindado inspecciones y capacitaciones para evitar incidencias como en el año 2022, donde tomaron fuego tramos de pólvora ubicados en el sector de Tiscap, en la capital. Carlos Miguel Arguijo, Voz TV.